Hola a todos y todas, bienvenidos a mi canal. Bienvenido a todo nuevo a Space Engineers. Primero de todo, perdonad por mi voz, que puede ser un poco ronca, un poco baja, pero aún estoy un poco delicado de la voz. Y no he podido grabar muchos vídeos últimamente. Y nada, espero que vaya mejorando la voz y pueda ir grabando más a menudo. Y nada, estoy aquí con este vehículo que hice en el último capítulo. Y bueno, cuando me he dado cuenta no estaba grabando, pero bueno, ahí está la base donde la veis, a 1580 metros. Y me he venido a buscar hielo, porque me estoy quedando sin hielo ahí en la base, para el oxígeno. Y bueno, ya se ha hecho de noche. Y ahora estoy aquí picando un poquito y he hecho aquí como una especie de rampa, para que así cuando vaya cayendo el hielo vaya mucho mejor. Así mientras amanece, vamos a seguir picando un poquito aquí. ¿Lo ves? Lo voy picando y va cayendo para abajo. Y después lo recojo todo abajo. Mientras no tenga otra forma de hacerlo. Bueno, en cuanto amanezca nos iremos para la base. Hay que recoger el máximo de hielo posible. ¿Qué quiero hacer? Bueno, esta había empezado a hacer una pequeña nave, pero quiero hacerla de hidrógeno. O sea, va con hielo. Hidremos mucho hielo. Y ahora aquí recogemos todo esto. Todo lo que podamos. Ah, sí. Bueno, aquí también hay... Espera, me quedo atascado. Uy, me quedo atascado. Ahora. Aquí también hay piedras. Bueno, aquí vamos recogiendo un poquito de esto. No, no me deja. No me deja. Bueno. Ahí debajo del vehículo también hay. Y ahora metemos aquí. ¿Lo ves? Piedra. Y aquí hielo. Más. Pues esto ya está... Casi lleno. Pero bueno, podemos meter en los... En los contenedores, ¿no? Vamos a seguir picando un poquito más. Es este de día. Porque es que llevar eso de noche es muy complicado, ¿eh? Pues lo metemos aquí. Vale, esto lo puse, pero voy a poner la luz. Como toca. La luz está sin intermitencia. La luz está sin intermitencia. Aquí ponemos piedra. Vamos a ver, ya está a tope. Pero bueno, aquí podemos poner... Más. Más hielo. Y esto, como lo tenemos aquí... ¿Dónde es? Bueno, no, porque... Ahora está lleno. Pero si quitamos una, ponemos otra. Quitamos otra. Quitamos otra vez. Vale. Ahora sí. No la recarga. Y esto tenemos energía para un... Para dos días. Así parado aguanta mucho. Vale, aquí tenemos... Nuestro estado exigeno. Y eso no creo que tarde mucho en aparecer. Vamos a seguir cogiendo un poquito más. atrás. Coaching el grupo ajo. Ya tens. Sin, a poco, sí. Exactamente.. Ah. Esto es cuando hagamos una taladora en condiciones. Pues podremos cogerlo en grandes cantidades, porque así nos podemos tirar horas. ¡Suscríbete al canal! Vale, aquí vamos a poner, no sé si lo tengo, no, vamos a poner aquí. GPS, esto de cobalto lo voy a quitar porque está mal. Pero aquí vamos a poner hielo. Hielo. Y aquí, ¿lo veis? Así nos sale. Vamos a echar un vistazo por aquí. Aquí bastante más hielo. Mira, ahí tenemos, este es el Marte y el otro es el... con sus lunas. Tengo oxígeno en la botella, no sé. Vale, vale. Pues nada, vamos a seguir. Vale. 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 ¡Suscríbete! 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 Todavía no sale el soldad vamos a subir... un poquito más... no sube nada... no sube nada... el ¡Suscríbete! 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 Tenemos esto lleno. Un otro contenedor. Y bueno. Vamos. Ahí ya. Recogiendo. Vale. Aquí tenemos una. Ponemos otra. Vale. Bueno. La salida era por aquí. Es que aquí hay unos socavones increíbles. Así que vamos a darle el lío. Espero no... No liarla mucho. Ahora marcha atrás. Vamos. Hay que dar la vuelta. Ya empieza a salir el sol. Vale. Ya sale el sol. Ya sale el sol. Perfecto. Ahí está. Como estamos en la luna. Pues esto va... Hay que volcamos, tío. No me digas. Por dios, no. Vale. Hay que ir despacito, eh. Por aquí apenas hay gravedad. Y volcamos enseguida. Vale. La estación allí. ¿Hay tormentas o qué? Aquí no se puede ir recto porque... ¡Epa! ¡Frena! Vale. No hay ningún socavón, ¿no? Vamos poco a poco, eh. Ahí. Ahí. Es paseando. Paseando por la luna. Vamos allá. A ver. Muy bien. Vale. Vamonos. Tenemos que llegar con el hielo este. Correctamente. En paseo lunar. Poquito a poco. A la derecha. Buah. Vaya. Vaya socavones que hay aquí. Vale. Seguimos. Nos hicimos llegar. Sin caernos por ningún agujero de estos. 900 metros. 900 metros. move forward. Que vale. Sancaruos. Epa. Vamos. Saltando y topea. Oye, más peor. Nama, sube. Vale, está ahí. Me parece que aquí está. Bastante más llano. Ahí, ahí, ahí. Qué guapo. Mira, mira, vea. Ahí tengo la terna de la minera. Se me quedó ahí. Vale. Vamos a dejarla donde la cogimos. Esto pasa por debajo. Sí. Sí, sí, qué pasa. Buena pregunta. Vamos a ver si sube ahora esta. Sí, frenalo, frenalo. Sí, frenalo. Así. Sí. 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 Sentido con la detalla. Bueno, perdón. Me he empezado a la fiesta. Vale. Ahora esto. Aquí. Davina. Fren de mano. Apagamos todo. Ahí salimos y ahora. Apagamos la batería. En carga. Vale. Y ahora aquí el hielo. Tenemos hielo aquí. Para parar un tren. Piedra también tenemos mucha. Hielo. Hielo. Vale. Esto se que se puede hacer. Conectando los. Veinte mil. Bueno. Ete. y no llega aquí para una buena temporada ¿no lo puedo cogerlo? bueno, lo tenemos ahí esto las piedras vale bueno, ahí veis que empecé a hacer una nave quiero hacer una nave grande con lo básico y aquí estoy haciendo una nave para ir a la base militar enemiga con hidrógeno porque este es el general de oxígeno y este es el el tanque que aquí si pongo yo ¿dónde está? parte de motor parte de motor tubo de acero rejilla y componentes vamos a ver vamos a ver yo quiero hacer una prueba ah, bueno, la placa de acero claro claro que sí la placa de acero ¿dónde hay una placa de acero? aquí los componentes y tuvo acero largo vale ¿qué pone? ¿necesita? a ver sí, sí, sí vamos a ir a buscarlos aquí aquí tenemos en esta en nuestra no sé cómo se llama el 153 nave lunar o ¿cómo quedaréis? llamarlo vehículo lunar una pregunta ¿se está cargando? sí, está cargando hidrógeno vale el hidrógeno va bien vale vamos a enchufarle aquí a ver esto tubo de acero largo vale tubo de acero largo tubo de acero largo tubo de acero vale pero ¿cómo va a funcionar? el reactor ¿funciona? vale pero yo creo que funcione con hidrógeno que es lo que a mí me interesa eso es para poner los tubitos para conectarlos ¿no? vale 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 el culo que yo estaba poniendo pero bueno ¿qué es esto? vale Ah, mira, esto también se colorea. Vale. Vale, pero si quito esto, esto se va a ir a la mierda. Vale, lo pongo ahí al revés. Y ahora pongo aquí yo el hielo. Vale. Bueno, esto tengo que estudiar mejor porque no me acuerdo cómo era. Vamos a mirar aquí dentro y ya vamos a dejar el capítulo de hoy. Vale, me puso aquí. La compresión. Vale, esto es tanque de oxígeno. Generador de oxígeno. Vale, me voy a ver qué es esto. ¿Dónde coño va? Ah, mira, este es el tanque que tiene todo. No, el tanque sí. El tanque de oxígeno. Tanque de oxígeno. El tanque de oxígeno. No. El tanque de oxígeno. Vale. 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 Bueno, vamos a dejarlo por aquí. Que ya no me estoy haciendo un lío. Y en el próximo capítulo nos pondremos con la nave esa. Así que nada. Espero que os haya gustado. Ya sabéis. Like, compartid este tema. Y si no os ha gustado, pues undid like. Me agradecería que pusiera en los comentarios vuestras opiniones. Y nada. Nos vemos en el próximo gameplays. Un saludo a todos. Y hasta la próxima. Adiós.